¿Qué tal amigos de Guitar Gear? Mi nombre es Aníbal Reséndez y este es el nuevo Downtown Express de Fender Fender nos sigue sorprendiendo con su línea de pedales y tengo aquí el Downtown Express un pedal que se va a convertir en el arma secreta de cualquier bajista ¿Y qué es el Downtown Express? Es un preamplificador con tres bandas tiene bajos, medios y agudos también es un compresor con controles de Blend que es la mezcla entre el pedal y el instrumento Gain que es la cantidad de señal del instrumento que entrará al compresor y tiene un LED que indica cuando estamos reduciendo la señal y Threshold que es el control de cuando el efecto va a actuar sobre la señal también tiene un Overdrive con controles de Drive que es la cantidad de saturación Tone que es la cantidad de agudos que le metemos a dicha saturación y Level que es el volumen del Overdrive tiene un control de volumen maestro y un Switch para cambiar el orden entre el compresor y el Overdrive esta es la salida directa con simulador de gabinete lo que nos da un tono más orgánico y natural sobre todo al usar el Overdrive también tiene un Switch donde puedes seleccionar que sale por esta salida ya sea una señal solamente con efectos una señal con efectos y ecualización o una señal limpia sin los efectos ni la ecualización también tiene un control para prender o apagar los LEDs del pedal el pedal funciona con 9 volts como cualquier otro pedal de los que tienes a 400 mAh o sea que no tiene problemas con conectarlo con tu OneSpot o con lo que tengas ya ahí en tu casa también tiene un Ground Lift por si estás metiendo algún ruido con esto lo solucionas el pedal por el frente tiene un botón de Mute que nos permite afinar en silencio y nos muestra en el afinador la nota que estamos obviamente afinando tenemos un botón de ecualizador que lo que va a hacer es obviamente meter el ecualizador donde podemos quitar o agregar frecuencias tenemos un compresor también que nos va a permitir obviamente comprimirme un poquito la señal este control es el Blend que es el sonido del bajo y el sonido del compresor no importa si lo metemos al máximo todo si tenemos el Blend aquí no lo van a meter y ya empezamos a meter un poquito de ese compresor como está al máximo ya se empieza a notar ahí lo que está haciendo vamos a poner algo un poco más útil por así decirlo vamos a mezclar 50% el bajo 50% el compresor o meter completamente el compresor y decirle al Threshold que entre mucho más rápido y aquí en el LED podemos ver que tanto está entrando y agarrando esa señal o en cuáles picos de repente nos va a empezar a actuar si lo queremos que siempre esté lo podemos ir agarrando o irlo quitando y quitando ciertos picos el Gain ya hemos dicho que era cuanto a esa señal del bajo va a entrar al compresor y lo puede ser más útil si le quitas un poquito el sonido le metes al sonido normal del bajo y le haces un poco más útil tenemos también un Overdrive y no importa si darles por la XLR directo al amplificador tiene integrado un simulador de gabinete lo que te permite tonos más orgánicos no importa si tienes un poco de drive nada más o está súper saturado y si no importa tiene un simulador de gabinete lo que va a hacer es que lo va a poner va a tener tono más orgánico normalmente le puedes meter una ecualización y agregar o cortar las frecuencias que necesites y obviamente también puedes meter el compresor y al compresor tenemos para el compresor y la verdad tenemos este switch aquí está primero el Overdrive y después el compresor y si lo hacemos hacia abajo primero está el compresor y después el Overdrive la parte de atrás tiene un switch de tres posiciones ahorita lo voy a poner hasta la derecha y lo que tenemos ahí es que nada más van a entrar los efectos sin la ecualización le damos señal sin absolutamente nada y tiene nada más los efectos sin la ecualización si yo muevo aquí no tengo nada de ecualización si lo pongo en medio tengo esto y también la ecualización pero si lo pongo completamente a la izquierda ya no tengo ecualización ya no tengo drive ya no tengo compresor en esta salida se hace una salida completamente limpia y tu amplificador tiene la señal de lo que estés poniendo aquí podrías tener dos señales distintas con el mismo pedal como puedes ver el Downtown Express es un pedal super completo y lleno de posibilidades sonoras si te gustó este video regálame un like suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales y comenta también que es lo que te gustó de este video y que es lo que no te gustó no olvides dejar un comentario también sobre que pedal deberíamos de hacer una reseña como esta para más información síguenos en redes sociales visita nuestra página de internet o ven alguna de nuestras sucursales mi nombre es Aníbal Reséndez y nos vemos en el próximo video